señores los trajimos a las chavindecas a los invitados de honor y como ven? les dijimos a las chavindecas como se llaman? chavindecas? puedo decirlo? chavibandeca como es? jaja como lo ve? para que vean, ahorita vamos a pedir una perronzona para que la vean no, y están buenas hay que pedirle, hay que pedirle si, hay de todos los, hay hasta si si, ya lo enseñó ya le enseñó no, no 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 ya encargamos una mega ya encargamos una mega oye oye, oye Lencho con que levantas tu los carros el niño va comprando y allá está ahí ya está mañana el niño va comprando el niño va comprando con que levantas tu los carros como se marchan en la carretera un gato un gato de botella, no? así mismo se hacen las tortillas aquí un gato te dije a ver sobaqueros de Sonora que dijeron que las tortillas suyas eran las sobaqueras son de maíz son de maíz, no son de harina la harina se estira y la pasa no no pues aquí andamos señores con todos los muchachos con el chocoro me la traje para probar esa bandijesa bandijesa, bandijesa bandijesa, como se llama? chavindeka bandijesa bandijesa chavindeka ya pedimos ahorita la mera perrona para que vean como la hacen ahorita para que vean se vienen sorprendidos vienen sorprendidos es donde hacen el batido es el batido de la carne y con el queso así mero me reflejo en el vidrio señores los invitados de honor recibiéndolos como una hora pero con gusto andan sorprendidos les dije vamos a hacer una patita para mi yo había visto las tortillas sobaqueras de Sonora que son del tamaño muy grande pero este es el tamaño el de maíz un amigo un amigo que yo conozco voy a comentarlo porque seguramente alguien va a comentarlo y no se no se este ahora señores esa es la famosa chavindeka los trajimos aquí para que vean la chocorozuit para que veas como la preparan es grande aquí andamos aquí andamos en el super famosas chavindekas rossi aquí está casi abierto las 24 horas a la hora que pasa y viene aquí y muy bueno muy bueno la verdad cuantas veces no hemos venido aquí y cuando nos habíamos parado nunca pero si sabía que estaba grandísimo claro por video yo te voy a decir una cosa ese platillo es un platillo típico de aquí y yo y tú seguramente también teníamos toda la vida la idea de que era tortilla queso carne más queso y la tortilla ¿y cómo es? y no es está revuelto el queso y la carne sí 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 la revolvió no la verdad que es súper elegante esto antes que lo pruebe ahorita ahorita va a ver está muy buena le va a gustar el chocoro el chocoro el chocoro está sorprendido el chocoro está sorprendido está sorprendido está sorprendido ¿sabes qué es lo sorprendido para mí? ¿sabes qué es lo sorprendido para mí? pero es que acá te lo hicieron aunque yo no sabía los garritas garritas chispas chispas fíjate lo que dicen qué sorprendido 10.000 loras estoy sorprendido porque yo tampoco nunca había mirado y me la había comido muchas veces en partes puede ser pero no como la preparan se ve bonito cuando la preparan tú nomás la habías visto en el platito cuando me hagan su salsita mire 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 qué chocorra esta es la de nosotros si por ejemplo te voy a decir una cosa no es caro y ahí están los precios no vamos a comer todos mire 7.20 y comen a gusto 15 gente fácil ahí está en la recifred en la recifred está caliente está caliente está caliente está caliente está caliente estoy limpiendo ahí estoy limpiendo el queso si lo acaban de sacar mire número uno voy a empezar por parte el queso es elegante es un queso que está una textura buenizo al masticado muy bueno este queso la carne es de red está buenísima el guacamole la salta y la tortilla ni se diga si puedo si pasa la prueba si dale que la salsita se va a estar muy buena y no quiere venir mira a ver esas personas hombre les recomendamos esta maldiqueza maldiqueza chavindeca chavindeca eso es maldiqueza eso es maldiqueza maldiqueza bueno les recomiendo estas maldiqueza que están sabrosisimas están muy buenas recomiendas miren miren ah si lo aplico el viejo esta grabando ahi como hacen la tortilla que como marcaron ah pues ahi espera ahi se prendan ahi se prendan que chulado para que salga mira ah que me hicieron muy madre muy buen que chulada que chulada que chulada señores asi es la famosa chavindeca aquí en la patzeengan michoacan y para menearla solo con unos lienzos para mover la tortilla con lienzo ahí está doblada ya ahí está doblada ahí es la mitad ahí está señores ahí le echaban el comal ahí está el mero comal mirenla